Emaús, esos discípulos que van caminando, que van distraídos, que van confundidos, que van heridos, tal vez van decepcionados, porque los planes de Dios no eran como los de ellos. Los planes de Dios eran muy distintos y ahora tienen que volver a buscar el sentido de sus vidas. Cuando habían vivido con Él. Los esquemas de Dios no son nuestros esquemas, son mucho más grandes y con un horizonte mucho más amplio, pero tenemos que permitirle que sea Él quien nos muestre ese camino como lo hizo hoy ya definitivamente con esos discípulos. Estás decepcionado, estás triste, estás solo. Busca a Jesús porque seguramente Él ya va caminando contigo. Soy el Padre Adolfo, rezen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.